No puedo creer todo lo que has logrado. Que todo esto es tuyo y que quieres que yo sea parte de esto. Te voy a hacer sentir orgulloso, Nele. Y cuando regrese, juntos nos vamos a apoderar del mundo entero. Las cosas buenas les llegan a aquellos que saben esperar. Si el Raúl acreditó en el video que hicieron, la información debe ser legítima. Si no, no tengo idea. ¿Tiene algún modo de entrar en contacto y verificar? Infelizmente no. Todo lo que puedo hacer es dar el sinal para abortar. Vim lo más rápido que pude. ¿Está siempre así, a las 3 de la mañana? No, el día amigo de Rondo me encheu de turnos en el club. Fue un bebé ahí, necesito de dinero. ¿Cómo estamos? El resto de la equipo, pero el Benítez, están a camino. El Street recibió una mensaje con el enderezo del flaco. No es ni si cerca de donde el padre vio aquella van. ¿Dónde es el enderezo? Silver Lake. ¿Más algo? ¿Quién lo mandó? Un teléfono descartable del médico decía para no responder. Creo que era a Cris. ¿Será que todo esto es una armadilha de Raúl? Si él suspeitó, mandó informaciones falsas para enganar a gente. ¿Cómo él sabría mi número? En este momento, tenemos que asumir que es verdad. Pero no podemos ser descuidados. Silver Lake no es el mejor lugar para una tortura. Hay muchos vizinos. Pero es un buen lugar para un bandido tatuado desaparecer. ¿Dá para se misturar fácil con los hipsters? Si invadirem el local y el agente Cruz no está, Raúl va a estar sabiendo. No va a ser bueno para sus colegas. Él tiene razón. Precisamos de más. Tenemos que vigiar ese lugar sin sermos notados. Voy a decirle a Benson a arrumar un mandado de vigilancia. Tenemos que grampear aquella casa antes del sol nacer. Vamos a torcer para que vende los que mandó por el street ya sea mucho. Vamos pegar o avión amanhã, a menos que quiera ir para a cama com o psicopata. Acho que consigo mais alguma coisa dele. Voy a ficar de olho no viciado e na namorada para você. Os dois se jogariam daqui de cima, se pudessem. Bom trabalho com as câmeras. Os drones couberam nos dutos de ar. Conseguimos entrar antes do sol nacer. Vamos torcer para conseguir alguma coisa. Ok, vamos lá. O fleck voltou. Estamos com a gente cruz em um matadero. É como um abatedor, um açougue. Cerca de 30 kilómetros de onde estão. Isso dá umas 20 milhas, não é não? Qual é a distância da casa para onde a van foi vista? Disseram que se o Cruz não falar logo, vão matá-lo. 19 milhas, deve ser algum lugar ali perto. Vê se tem abatedouros na área. Ok. The Lamo Meat Company. Parece que a vigilância sanitária fechou eles um ano atrás. Ficaram offline desde então. Você consegue alguma planta que mostre o lugar? Provavelmente. Faz sentido. Duas das casas usadas como depósito ficam a duas quadras. É, muitas entradas e poucas saídas. Muitos lugares para se esconder. Eles vão ficar nas portas. Se entrarmos com tudo, eles podem matar o Cruz antes de acharmos eles. Entramos pelo telhado e atacamos por cima. A equipe do Manfors vai montar a rede. A sua entra e recupera. Vamos tirar o agente Cruz de lá e trazer o pessoal de volta. Vamos, né? Vamos. Quiero empezar a trabajar en cuanto llegue a L. Ese güey está en la dirección que me viste. No, ni madre. Es un escondite. Pero el flaco te va a llevar. Pide al flaco que lo quiero. Bien comido y descansado, el güey. Necesitas sentir esperanza. Así se la puedo quitar. Desconociendo al flaco, es demasiado tarde. Cuando suelte la sopa, ¿qué hago con el cuerpo? Imagino que te has hecho un experto en desaparecer. Sí, no, nosotros sí. Tengo unos amigos en una planta de químicos. Los deshacen toditos. Un poco más difícil en Los Ángeles, pero... En eso andamos. Ahorita para qué hablar de negocios y... Última noche aquí. ¿Estás seguro que quieres hacer esto aquí en frente de todos? La noche. Quedas conmigo. Jefe. La primera de muchas. Jefe. Tenemos que hablar. A solas. Está bien. Voy a ver a mi amiga. Bien. Antes de um homem morrer, seu orgulho desaparece. Entonces, para de luchar por las cosas idiotas que él creía. Creo que... Creo que estamos llegando cerca. ¡Gracias! Arranca el arma, ¡de la llanta! ¡Gracias por la izquierda, abro! ¡Gracias por la izquierda! ¡Aquí está usted! ¡Suestra historia! ¡Pegue él! ¡Va a ver el cruz! ¡Suscríbete al fuego! ¡Suscríbete al fuego! ¡No! 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 ¡Quieto! ¿Puedes abrir los ojos? ¡Estoy aquí! ¡No lo dije! Sí, está bien. ¡Estoy muy bien! Aquí es Vince David. Recuperamos el Cruz y el Flaco está sobre custódia. ¿Están bien? Un sospeito caído y dos sobre custódia. Está bien. Ok. Vamos ligar para el México y las tirarlas de ahí. Paco no salió del teléfono en los últimos 10 minutos. Está con sangre en los ojos. Creo que está en la hora. Me siga y haja normalmente. ¡Tá! Uno de mis contactos federales vio el chato en la estación. Lo colaron por detrás. Y lo escondieron. Mi compa vio todo. Lo seguía vivo. Esas morras lo están engañando. Un lapar. Los espacios. Los espacios. lo ven. Los espacios.